La soledad es, pierde mi vida, me ve de llevar tranquila tu sentimiento. Yo seré tu compañero si tú lo quieres, para mitigar tus penas está mi amor. Me gusta cuando sonríes, cuando me besas, el reto se me prende. Te voy a brindar entero, poquito a poco, el cariño que merece. Me gusta cuando sonríes, cuando me besas, el reto se me prende. Te voy a brindar entero, poquito a poco, el cariño que merece. El encanto de tus ojos me hace llorar, la tibieza de tus labios quiero besar. Toda la princesa mía se agravará, mujer de mis añoranzas, mi amperad. Toda la princesa mía se agravará, mujer de mis añoranzas, mi amperad. Toda la princesa mía se agravará, mujer de mis añoranzas, mi amperad. Toda la princesa mía se agravará, mujer de mis añoranzas, mi amperad. Toda la princesa mía se agravará, mujer de mis añoranzas, mi amperad. Toda la princesa mía se agravará, mujer de mis añoranzas, mi amperad. Toda la princesa mía se agravará, mujer de mis añoranzas, mi amperad. ¡Bravo!